Viajamos al corazón de la aristocracia del siglo XVIII, para desvelar la fascinante historia de Guillermina de Gese, más conocida como la gran duquesa Natalia Alexeyevna. Desde su llegada a Rusia como prometedora candidata para el heredero al trono, hasta su trágico final. Una vida marcada por amores prohibidos, intrigas palaciegas, y una muerte misteriosa. En 1773, la emperatriz de Rusia, Catalina la Grande, estaba buscando una esposa adecuada para su hijo Pablo. El rey Federico II de Prusia, pensó en las tres hijas solteras del conde de Gese d'Armestad, Guillermina, Amalia y Luisa. Al recibir la invitación de la emperatriz para visitar Rusia, las jóvenes perfeccionaron su francés, ensayaron bailes, practicaron sus reverencias y completaron sus ajuares. Pocos meses después, partieron hacia Rusia. El encargado de llevarlas a su destino sería Andrei, el mejor amigo de Pablo. Durante el viaje, Andrei y Guillermina tendrían un pequeño coqueteo. Dos días después de llegar a Rusia, el gran duque Pablo escoge a Guillermina como esposa. Era una joven muy bonita, alegre y exuberante, y Pablo quedó encantado con ella. Guillermina abrazó la fe ortodoxa, y dos meses después se casaron. Al principio, el matrimonio rebosaba felicidad, pero con el paso del tiempo empezaron a surgir problemas. Guillermina estaba embarazada, pero no se sabía de quién. Descrita como amable e ingeniosa, gobernó a su marido casi por completo, y presionó por el co-gobierno. Se negó a aprender ruso, e intrigó para ayudar a Pablo ganar el trono. Además se había enamorado del encantador Andrei, comenzando un romance. Desafortunadamente para Guillermina, toda la corte conocía su infidelidad. Andrei fue enviado fuera del palacio, pero Pablo, que no sabía nada de la situación, protestó en contra de la marcha de su mejor amigo. Al mismo tiempo, Guillermina estaba embarazada, y no se sabía si el niño era de Pablo o de Andrei. Catalina no tomó represalias contra ella, pues al fin y al cabo, llevaba dentro al heredero al trono de Rusia. El 15 de abril de 1776, en un largo y doloroso parto, Guillermina dio a luz a un niño que nació muerto. El bebé era de gran tamaño, y pese a todo, los médicos no realizaron la cesárea. En aquellos tiempos, era una operación nada recomendada debido a su alta mortalidad. Poco después, Guillermina murió. Tenía 20 años. Cuèo. Cómo. Cómo. Cuèo. Cómo.